Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde estén. Tenemos hoy acá en el Instituto de Negociación, la tenemos a Patricia de España. ¿Qué tal Patricia? ¿Cómo estás? Muy buenas, muy bien. Muchas gracias por llamarme hoy y hacerme esta entrevista. Estoy encantada aquí de hablar contigo. Buenísimo. Patricia, para los que no la conocen, es muy conocida. Tiene más de 8 años dando y haciendo coaching. Es una de las coaches de Brendan Bouchard, ¿no es cierto? De High Performance Coach. Y bueno, la intención de hoy era pedirles que nos ayude a entender más sobre por qué ella como coach enseña y ayuda y trabaja con su gente, con ejecutivos como vos, como yo, con ejecutivos. ¿Por qué los ayuda tanto en la parte de persuasión y influencia? Queremos charlar un poco de eso. Vamos a preguntar también si tiene alguna historia. Y también, por último, una de las cosas que vamos a charlar hoy, así que estén atentos, es de la diferencia. ¿Cómo ve ella la diferencia entre la manipulación y la persuasión? Que muchas veces la gente, cuando hablamos de este tema, se va por ahí. Pero, sin hacerlo más largo, voy a la pregunta. Patricia, comentanos por qué, por qué a tus ejecutivos, por qué trabajas tanto en la parte de influencia y persuasión. ¿Cuál es la importancia que tiene esto? Bueno, la verdad es que es un tema crucial con mis clientes, porque son personas muy ambiciosas, que están buscando superarse cada día, que tienen retos muy grandes, muy desafiantes, tienen muchas responsabilidades y, claro, el ser capaz de persuadir y de influenciar a los demás, eso hace que les resulte mucho más fácil conseguir los resultados que están buscando. Conseguir lo que se proponen, unir a la gente para que le apoyen, para seguir adelante y para llegar muchísimo más lejos que hubieran llegado en el caso de que tengas a todo el mundo en contra. Que es lo que suele pasar cuando no sabes persuadir, cuando no sabes influenciar. Al final, lo que consigues es que esté todo el mundo en contra de ti, discutiendo lo que haces, cuestionando todo lo que planteas. Por eso es crucial ser un buen persuasor. O sea, que ustedes, en tu trabajo como coach, ¿estás ayudando a ellos a que tengan el coraje de influir, de persuadir por los ideales que ellos tienen? Bueno, efectivamente, es que es un requisito. Diría que es algo por lo que es necesario, es algo que hay que trabajar, algo por lo que hay que pasar, si no, no hay manera de seguir adelante. Es algo fundamental. No lo sé, como lo ves tú, pero vamos, en el mundo de los negocios, en el mundo del trabajo de la empresa, es crucial tener a la gente de tu mano. Para, ya te digo, para conseguir los tratos que buscas, para cerrar los contratos, para avanzar en tus proyectos, es crucial que la gente esté de tu mano. No, no, totalmente. No, no, estoy 100% de acuerdo. Me encanta escuchar que no solo la influencia, no solo es únicamente para el departamento de ventas, para la gente, para una persona que esté en ventas, sino que apoyas a nivel ejecutivo, a nivel de CEO, a nivel de atletas, ¿no? También das a gente que son atletas. Efectivamente. Trabajo con atletas y esta es una de las partes con las que hay que empezar. Por lo mismo, porque son personas que son un referente para todos los que le están siguiendo, ellos impactan en la vida de las personas. Entonces, saber manejar esta herramienta hace que cambie el entorno, o sea, que cambie a todos los que les están mirando. Es crucial. Es crucial saber influenciar, saber cuáles son las armas, saber persuadir a todos los niveles. Yo diría, no solo a un CEO, a un jefe de departamento. Tú dices a un jefe de ventas, es lo que se sabe siempre. Así, para vender hay que persuadir. Estamos vendiendo todos, todos los días. Vendemos también en nuestra casa. Vendemos a nuestro marido, a nuestra mujer, a nuestra pareja. Estamos vendiendo a nuestros hijos. Estamos vendiendo a todo el mundo, porque estamos rodeados de personas y tenemos que saber sacar lo mejor de ellos para que nos hagan la vida más fácil. Y también para ayudarles a ellos a que su vida sea más fácil. De eso se trata persuadir. De eso se trata. Qué bueno. ¿Tenés alguna historia de alguna clienta sin que me digas nombre? Me interesaría compartir con la gente acá del Instituto de Negociación, compartir en un caso más práctico qué es lo que más tratamos de discutir entre nosotros acá. Sí, pues en concreto me viene a la cabeza una mujer con la que hemos estado ahí trabajando una temporadita y ha sido increíble lo que ha cambiado a raíz de que ella ha desarrollado habilidades de influencia y de persuasión. Le ha cambiado el futuro de su empresa familiar, de una empresa con la familia. Y está impactando a sus socios, que en este caso es su marido. Su marido se está planteando cosas serias de base de realmente si ese es el trabajo de su vida, si es lo que le hace feliz. Ella lo tiene clarísimo, pero él no lo tiene tan claro. Entonces, gracias a todas estas habilidades, su marido está empezando a vivir el trabajo de toda manera y empezando a plantear cómo hacer lo que quiere hacer el resto de su vida. No, eso, perdona, perdona, eso me encanta. O sea, que estás ayudando y trabajando con el ejecutivo, el ejecutivo en este caso, y a su vez no solo estás viendo los resultados de ella, sino estás viendo cómo los resultados que estás generando en otra persona, ¿no? Así es. Cuando alguien domina las herramientas de persuasión, cambia, cambia internamente y automáticamente cambia su entorno. A nivel personal, de bienestar personal y también a nivel económico. Y bueno, aquí una cosa preciosa que ha pasado, yo me encontré con la madre de esta persona un día por la calle, coincidimos porque ella vive en mi misma ciudad, y ella me dio las gracias por el cambio que estaba viviendo su familia, gracias a ella. O sea, su familia entera estaba cambiando gracias a lo que estaba cambiando ella. Entonces, sí, cuando dominas tus habilidades de influencia y de persuasión, cambias tu entorno por completo, a todos los niveles, económico, a nivel personal, a nivel de bienestar, a todos los niveles. Claro. En el económico, acá en el Instituto de Negociación somos bien claros, ¿no? El que sabe negociar mejor gana más. El que sabe persuadir, influir, justamente por eso. Pero en la parte social, ¿no? Qué interesante, o sea, que persuadir ustedes lo trabajan para llevar justamente a que sea un mejor líder. Y además es que, es lo que veíamos, somos líderes en todos nuestros entornos, no solo en nuestra empresa o en nuestro departamento, también somos líderes en nuestra familia. Entonces, no nos queda más remedio que liderar para sacarles adelante, para ayudarles a llegar más lejos, para ayudarles a estar bien a nuestro marido, a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros padres, a todo. O sea, nuestra obligación es ayudar a nuestro entorno a que se sientan mejor, a que consigan también ellos lo que están buscando y ayudarles a crecer. Muy bien, muy bien. Y si, si tenés algún tip, un tip para cómo debemos influenciar, ¿cuál sería? Bueno, aquí la cuestión es que lo que ocurre normalmente es que si no dominamos las herramientas de la influencia y la persuasión, nos vamos a encontrar a todo el mundo en frente, en contra. Van a cuestionar todo lo que hacemos, van a cuestionar cada paso que damos, absolutamente todo. Entonces, nos vamos a encontrar con límites, no nos van a dejar avanzar, va a ser como que nos están poniendo siempre un palo en la rueda y no nos permiten seguir adelante. O sea, aprender a negociar, aprender a persuadir es clave para vivir mejor nosotros. Nos va a ayudar a vivir mejor, a cansarnos menos, a avanzar de manera más fácil y ya te digo, a lograr lo que nos hemos propuesto en plazos muchísimo más cortos que si no dominamos las habilidades de persuasión. Entonces, es algo en lo que hay que trabajar cada día y diría que es por donde hay que empezar. Hay que empezar por aquí porque la influencia, la persuasión es la base de las relaciones sociales. Entonces, hay que empezar por aquí. Si no dominas tus relaciones sociales, si no dominas la relación con tu entorno, si no eres capaz de conseguir que tu entorno te apoye, te siga, es muy difícil seguir adelante. Y cuando hablamos de influencia y persuasión, ¿cómo ves quién nos debería haber enseñado? ¿Por qué muchas veces los ejecutivos no están tan preparados a eso? ¿Qué es lo que ves, qué es lo que sentís que puede ser con tu experiencia, ¿no es cierto?, en esto de años y hablando con... ¿Por qué no somos tan buenos como deberíamos? Bueno, la cuestión es que nos pasamos años en el colegio, nos pasamos años en la escuela, en la universidad, y nos enseñan a manejar la lógica. Solo aprendemos cosas lógicas. Aprendemos historia, aprendemos matemáticas, aprendemos lengua, pero de relaciones sociales no aprendemos nada. No aprendemos cómo se establece una relación, qué es lo que está esperando el otro, cómo conseguir ayudar al otro. No tenemos ni idea. Somos unos analfabetos. Yo diría analfabetos emocionales, analfabetos de herramientas para la vida. Entonces, el fallo está allí. El fallo está en cómo enfocan nuestra educación, que es que al final lo que hacen es programarnos de una forma que no sirve para conseguir resultados en la vida. Se lo han saltado, han dado por hecho que hay cosas que sabemos y para nada. O sea, nos dan lo que no hace falta. Nos dan un montón de conocimientos con los que no vamos a ningún sitio. Mientras que habilidades de relacionarnos con las personas, de influenciarles y persuadirles, es algo que, ya digo, es que desde que somos niños nos estamos relacionando con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros amigos del colegio, y no nos enseñan a hacerlo de la mejor manera. Exacto. Es excelente que decís. Es como nos dice nuestro coach, Brendan Bishore. El sentido común no es un sentido normalmente utilizado, ¿no? Comúnmente utilizado. No, no, te agradezco muchísimo. Y qué importante lo que decís de que el sistema educativo no nos está ayudando. Nos da un montón de conocimiento para que memoricemos, para que tengamos cultura general. Pero realmente el tema como ser mejor líderes, ayudar, persuadir, ser mejor padre, ser mejor madre, ser mejor esposa, justamente viene por esa pequeña cosita que es cómo estamos persuadiendo, cómo estamos. Yo puedo pedirte algo a vos, ¿no? Y en la forma en que yo te pido va a ser que vos lo quieras o no lo quieras hacer. En cómo te persuadí, cómo te influencié, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Sí, sí, sí. Además, no solo pedir. A veces no hace falta ni pedir. A veces es la manera de decir las cosas que provoca lo que quieres y otras veces provoca justo lo contrario. Porque no sabemos simplemente comunicar de la manera correcta. Claro. Bueno, en eso y para el último tiempo, la última pregunta, que sé que estés muy ocupada y realmente te agradecemos un montón que inviertas el tiempo, que nos ayudes acá a desmitificar y a discutir estos temas, por qué estos temas son importantes y todos tendríamos que estar pensando y leyendo. En ese tema que estás hablando, ¿cuál es la línea, es una línea muy fina entre la persuasión y la manipulación? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ven tus clientes? ¿Cómo lo discutís a ese tema? Sí, la verdad es que es lo que tú dices. La diferencia para muchas personas no hay, porque no conocen el verdadero significado de la persuasión o no conocen la diferencia. La cuestión es que, tanto para persuadir, yo lo interpreto como ayudar a las personas a tomar una decisión que les ayuda a ellos y que también nos ayuda a nosotros. Es darles razones o mostrarles la manera de conseguir algo que a ellos les va bien y que a nosotros nos va bien también. Mientras que manipular es pensar solamente en algo que nos conviene a nosotros, sin pensar en el bienestar o en el interés de la otra persona. Entonces, ¿qué pasa? Que las herramientas son las mismas. Al final, estamos utilizando la palabra y las herramientas son las mismas, pero la diferencia es el fin. Cuando yo persuado a alguien, estoy pensando también en su bien, en su bienestar. Es un win-win, es algo que nos interesa a los dos. Mientras que si intento manipular, estoy utilizando argumentos que a esta persona a lo mejor no le convienen. Claro, claro, claro. Muchísimas gracias. Quería aclarar eso porque hasta se escucha de que hay veces que la manipulación no necesariamente tiene que ser mala, pero también cuando se ataca a la persuasión por la manipulación, es justamente por eso. Como decís, que no realmente la persona que está manipulando lo está utilizando con esa intención de que hay beneficio únicamente para una persona, ¿no? Y con eso, vos viste, lo voy a poner acá abajo, vos viste The Economist, la revista The Economist, cómo ellos utilizan, que es como una persuasión de que vos podés elegir, viste, no me acuerdo cuánto es, pero por 100 dólares podés elegir la opción de que compras la suscripción con lo únicamente, únicamente la parte, ¿cómo se dice esto? La revista, ¿no es cierto? Te envían la revista, por 100 dólares ponen, por 100 dólares te envían, tenés todo acceso, ¿cómo es la otra? Tenés acceso a la parte de la revista, ¿no es cierto? De online, únicamente online. No, online la ponen más bajo, la ponen en 80, ¿no? 80. Y después te dicen, y por 100, tenés las dos. ¿Entendés? Y vos decís, ¿cómo? Por 100 yo compro únicamente, la compro a la revista. Por 80 yo compro esto, pero a hoy, tengo que por 100, que es el mismo precio que lo otro, me dan las dos. Entonces, ¿qué es lo que genera? Lo que está generando es una persuasión que está cerca a la manipulación, ¿no? Está cerca, pero el subconsciente nuestro dice, oh bueno, me combinen los dos, cierro acá. Y ellos están incrementando un 20%, ¿no? Y cuando ese test, la Universidad de Harvard, no, el de MIT, lo agarró, hicieron toda la diseñadora, y lo promovieron internamente, entre ellos, para ver, ¿no es cierto? Pero cambiaron los montos, no le pusieron la tercera opción, ¿no es cierto? Todo el mundo se fue por los, por el online únicamente. O sea, que el revenue les bajó, ¿no es cierto? Y todo el mundo se fue por una brocheta, no, yo no tengo, yo no tengo. Pero fue el hecho ese, que es la importancia de estar aprendiendo, de estar viendo, de estar viendo cómo, qué es lo que nos pasa, porque nos pasa continuamente, ¿no? Hay que estar alerta de qué nos está influenciando, qué nos está persuadiendo, ¿no? Claro, sí. Cuando conoces las armas, no solo te ayuda a conseguir persuadir a los demás, aquí hay que hacer las cosas siempre ayudando a los demás, pensando en el bien del otro, porque así es como vamos a conseguir fidelizar al cliente. Lo bueno de aprender estas herramientas es que también nos ayuda a nosotros, digamos, a defendernos de estos ataques poco éticos que a veces vemos en nuestro entorno. Entonces, es algo que hay que dominar. Exacto. O sea, nos va la vida en ello. No, no, totalmente, totalmente. ¿Cuánto, cuando comentas de High Performance Coaching, ¿qué tiempo lleva el High Performance Coaching? ¿Es un año? ¿Cómo das el programa? Bueno, son 12 sesiones. Entonces, se puede hacer en 12 semanas. Las personas más comprometidas que quieren resultados rápidos, en 12 semanas pueden conseguir volar. Perfecto. Literalmente. No, 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 no. Me imagino, lo he escuchado muchísimo. ¿Y cuáles son los puntos más claves que ustedes manejan? Yo sé que influencia y persuasión, me lo comentaste, es, ¿cuáles son los otros puntos que se trabajan? Mira, es crucial el tema de la claridad. Bien. Y cuando estás persuadiendo y cuando estás influenciando, hay que empezar por aquí. Claro. ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Cuál es el objetivo de esta negociación? ¿Cuál es el objetivo de esta conversación? Tener claridad sobre el fin, sobre a dónde vamos, dónde estoy intentando llevar a esta persona, qué es lo que quiero conseguir. Entonces, hay que empezar por allí, por la claridad. Hay que trabajar también la mentalidad, es crucial. Para mí estas son unas de las patas más importantes. Trabajar la mentalidad, la psicología de la persona, entender cómo está funcionando todo esto por debajo, porque al final está nuestro subconsciente ahí trabajando y a veces nos incita a actuar de manera impulsiva en una dirección. Y hay que trabajar muy bien la mentalidad para dominar esto, para dominar nuestro consciente y también nuestro subconsciente, que muchas veces nos juega malas pasadas. Yo diría que estos son los puntos más importantes para mí. Perfecto. Bueno, Patricia, te agradecemos muchísimo que estés acá, que nos podamos conectar. Ya te vamos a invitar en otro momento para seguir charlando, ir a fondo en todo esto. Y bueno, para todos nuestros amigos, nuestros seguidores, nuestros compañeros acá del Instituto de Negociación, disfrútenlo. Yo creo que hay un montón de valor y un montón de cosas que tenemos que escuchar, aprender de Patricia, que tiene años y años. No solo ella es coach, pero ella ha sido empresaria. Todavía es empresaria en la parte de hotelería. O sea que es una persona que tiene un camino, tiene una trayectoria hecha. O sea, no cualquiera tan joven tiene el éxito que Patricia tiene. Millón de gracias, Patricia, por estar con nosotros. Muchísimas gracias por invitarme a estar aquí. Un placer estar contigo y por compartir. Ha sido muy enriquecedor. Así que seguimos en contacto. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.